Llevan a cabo con todo y lluvia la primera audiencia pública de la administración de Freddy Marrufo. El presidente municipal dio cumplimiento a lo prometido, llevando a cabo en el parque ubicado en la 90 bis con 14 y 16 de la colonia Emiliano Zapata, su primera atención ciudadana, en donde estuvieron presentes los regidores, así como los directores de dependencias municipales para la atención de la gente. Pese a amenazas de clima, se dieron cita alrededor de 100 personas, buscándose a escuchadas y apoyadas, aunque de manera inusual. El edilco sumeleño fue atendiendo junto con la primera dama a la gente de uno en uno, y de allá se canalizaban algún regidor o dependencia según la necesidad. Tras ser atendidos, algunos ciudadanos fueron encuestados sobre el trato recibido y si les darían solución a su problema. Estoy muy satisfecho de sentirme entre una autoridad, un presidente municipal como el que actualmente tenemos ahorita. Eso es lo que deseamos toda la ciudadanía, un presidente que sienta por la ciudadanía y no por sus beneficios propios, nada más. ¿En este caso qué gestiones se está haciendo? Mis gestiones son apoyos de empleo, porque estoy desempleado de muchos años y tengo necesidad de empleo porque tengo a mi esposa muy enferma, con enfermedad renal. Pues la verdad muy a gusto, porque el presidente sí fue muy amable con nosotros y nuestro apoyo, espero que... ¿En este caso qué pidió usted esta noche? Que haya seguridad en las fincas. ¿Fincas? ¿En este caso lo pasaron con el director? ¿Y qué se complementió con ustedes o qué va a hacer? Sí, que va a haber más vigilancia, va a estar dando la rutina de todos los días. Me canalizaron con la persona adecuada y me dieron una solución. ¿En este caso quién la atendió? ¿Qué dirección fue? La licenciada Margarita Vázquez, del jurídico y desarrollo urbano. ¿En este caso qué solicitó usted? Tengo un problema legal con un terreno y ellos me dieron la solución. ¿Ya está en este caso? Sí, sí me atendieron. ¿Necesitas seguimiento en esta situación? Sí, sí necesitas, me van a ayudar. ¿Cómo se hace este tipo de apoyos? ¿Valen la pena también por parte del ayuntamiento? Claro que sí, porque muchas personas no sabemos cómo acercarnos al ayuntamiento, ni a qué dependencia ir, y ellos nos están dando la pauta. Pues Freddy Marrujo nos recibió perfectamente bien y sí, nos ofreció lo que necesitamos. ¿En este caso qué les pidieron? Este, un pozo, un pozo y este, es en la colonia... Colonia Independencia, es 60, 13 y 15. ¿Hay un problema ahí de... Sí, sí, de que como ahorita que está lloviendo, si usted fuera, es una laguna, es un lagunón. ¿Cuatro días para que se... el calor es el que... si no hay calor, no se consume el agua, no se va a poder. ¿Hay sentido que hay alguna fecha o hay algún compromiso de hacer este pozo? Pues dicen que van a ver si encuentran, este, ahora sí que un lugar para que ahí acomoden lo que les estoy pidiendo, si me dicen. Pues yo creo que... yo creo que, este... bueno, yo creo que sí me van a hacer caso, porque tiene cinco años que estamos buscando al señor Coral, bueno, que vamos... Y, este, y no nos ha hecho caso. De la misma manera, todos los ciudadanos encuestados calificaron como acertado y positivo a la audiencia pública, solicitando al presidente municipal sean permanentes para que se mantenga en contacto con la población. Sí, hace falta. La ciudadanía de verdad lo necesitamos. ¿Le parece bien este tipo de eventos? Ah, pues sí, porque sí le toman a uno en cuenta, sí le toman a uno en cuenta. ¿Le pide a la gente que siga al gobierno? Pues sí, que el gobierno le pido que siga apoyando a la comunidad, aquí a Cozumel, para que esté todo bonito. Cabe señalar que previo a las audiencias públicas, se tomó protesta a dos comités vecinales, los cuales serán creados por colonias y conformados por vecinos ejemplares, y estos, a su vez, serán quienes concentren las peticiones de sus vecinos para ser comunicados al ayuntamiento y se les dé pronta solución. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.